Hay dos empresas de telemetría acá, o sea, dos empresas digamos de tecnología. La primera es Wisecom, que es la empresa que yo represento, que es la empresa chilena que desarrolla toda la que es la plataforma Drop Control para el monitoreo y control y gestión de distribución hídrica en los campos, en la hidrología, en la minería y en la industria en general. Y la empresa CDT, que hace toda la parte digamos de instalación, metodología y lectura de sondas de humedad de suelo de FDR. Y estamos en una suerte de alianza en ambas empresas. Digamos, CDT instala nuestra telemetría con sus sondas y nosotros instalamos nuestra telemetría y recomendamos sus sondas de humedad por todo este trabajo en que la medición no es algo trivial de la sonda de humedad de suelo. Tienen un complejo que uno puede ir, digamos, desde algo tan básico como está saturado o está seco el suelo a conceptos, digamos, de entender tiempos donde hay crecimiento de raíces, cómo hay exploración, ¿no es cierto?, en profundidad, entender, digamos, los conceptos de capacidad de campo, de punto de humedad de suelo permanente. Y todos estos conceptos te los va entregando la misma gráfica de la sonda de humedad. Lo que te puedo contar un poco en términos de telemetría es que hay dos conceptos claves que hay que entender. Primero es el hardware, que es lo que, digamos, está instalado acá al costado y es básicamente el equipo encargado o el data lawyer encargado, digamos, de registrar y de controlar los equipos en campo. Uno actualmente ya no puede pensar solo en registrar un sistema, digamos, que solo registre, sino que también necesitamos tomar control sobre las variables que hay instaladas en previo, ¿vale? Es decir, no me sirve a mí tomar la decisión de cuánto tengo que regar si al final esa instrucción se la voy a pasar a un casetero que muchas veces toma la decisión y él encuentra que, por ejemplo, estamos en seco el suelo y se le ocurre regar una hora de más. Entonces, esos aspectos ya no pueden quedar tan al azar, digamos. Tiene que tener, digamos, un sistema que sea capaz de poder integrar tanto el monitoreo como el control. Y eso es lo que desarrollamos en Wisecon. Un poco para contarte, Wisecon es una empresa que ya lleva nueve años en la industria. Fue fundada por alumnos de la Federico Santa María y actualmente ya tenemos más de 200.000 hectáreas influenciadas con esta telemetría entre agricultura, hidrología y minería. Estamos con presencia de equipo en otros países como México, Perú, Argentina, Estados Unidos con nueva oficina desde enero de este año y también en España y en Australia. Con quien estamos trabajando fuertemente ahí en Consentex, que de ahí provee, digamos, la sonda que representa CDT. Y el otro concepto clave es la parte software, digamos, que es todo lo que yo recopilo en campo, cómo lo visualizo. Y lo tengo que visualizar de una forma práctica, cómoda y que me permita a mí tomar decisiones. Yo no puedo, digamos, tener sistemas complejos en donde, digamos, el agricultor no tiene tiempo para estar dándose vuelta en mil aspectos técnicos. Ya tiene muchos problemas en el campo, entonces necesitamos que sea una plataforma amigable y sencilla. Te la puedo mostrar acá. Por ejemplo, el análisis del clima. Entender, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura y la humedad relativa, la agua de transpiración y la precipitación. Los datos resumen, por ejemplo, cuál fue la temperatura máxima de la temporada, cuál fue la temperatura mínima de la temporada y en qué fecha ocurrió, la precipitación acumulada, la transpiración, la velocidad del viento con su dirección predominante. Gráfico para entender tiempo de riego, es decir, cuántas horas de riego van a ser necesarias para que la humedad me entre a una profundidad donde yo tenga raíces y no llegar con agua a una zona donde yo no tengo raíces. El gráfico de acá abajo me determina mi frecuencia de riego. Esta gráfica es muy importante porque me permite a mí llevar el joystick, digamos, del riego. Es decir, esta gráfica, digamos, con el punto crítico mínimo, no es algo trivial, es algo que se va definiendo por estrategia. Entonces, por ejemplo, no va a ser la misma estrategia cuando yo estoy en floración, digamos, o en llenado de frutos, a que si estoy en post cosecha, donde lo más seguro es que mi criterio de riego va a ser alargar mi frecuencia, para, digamos, permitir que las raíces profundicen, ¿no es cierto?, y agrandar mi bulbo. O si mi estrategia es achicar el bulbo, ajusto, digamos, los riegos y dejo que se seque. Voy, digamos, dependiendo de qué es lo que quiero hacer, yo voy ocupando la gráfica y voy, digamos, con eso manejando. Y por último, contrastado con lo que es la otra aspiración obtenida por la estación meteorológica y el riego obtenido desde el caudalímetro de la caseta de riego y la precipitación obtenida también de la estación meteorológica. Entonces, este, digamos, es mi panel de control con el que yo navego y después con eso yo tomo las decisiones de riego, que las ejecuto desde la misma página web y desde acá mismo yo programo mis sectores de riego, me registra todo lo que pasa, tanto si yo programé desde la página web o si alguien fue manualmente a la caseta, yo lo registro desde acá, entonces yo tengo la información completa, si se cortó la luz, si saltó un térmico, si se rompió una matriz, todo lo que pasa, digamos, la caseta me lo registra el sistema y así puedo tomar decisiones informadas. Entonces ya no tengo que estar esperando que el casetero me dé explicaciones, sino que automáticamente yo ya las sé. Y, digamos, yo otro caso, después de analizar la temporada y yo puedo saber, por ejemplo, de octubre, febrero de este año, cuánto fue lo que repuse en milímetros, cuánto fue lo que evotranspiré, o sea, cuánto evotranspiró la planta, después con qué pH, con qué conductividad eléctrica tuve esos riegos, por si quiero hacer algún manejo, entonces, por ejemplo, se puede ver que claramente cómo bajaron a finales de diciembre, cómo bajaron las conductividades del agua, lo más seguro es que dejaron de fertilizar y después yo tengo un dato resumen, por ejemplo, para la temporada, cuánto fue lo que repuso el cliente, cuántas fueron las horas de operación de la bomba, cuántas veces partió, cuál fue el caudal promedio de mi equipo, contrastado con mi caudal teórico, y muchas veces muchos clientes estos dos valores no los ven, entonces creen que sus equipos toda la vida precipitan lo que dice, digamos, el diseño de riego hecho en un papel, digamos, por una empresa de ingeniería, y después nos tomamos que la realidad es distinta, en este caso en particular, tenemos una diferencia muy menor, menos del 10%, lo que habla, digamos, que este equipo está operando bien, pero hemos tomado casos con que hay diferencias de más del 50%, y el cliente sigue creyendo que su equipo precipita, digamos, bien, entonces, ahí se empiezan a tomar que, empiezan a elevar las horas de riego y empiezan, digamos, a tomar decisiones poco informadas, digamos, o sea, toman decisiones sin información. Y eso en general es lo que te puedo comentar en términos bien generales de los conceptos de telemetría, digamos, y que está entrando muy fuerte, sobre todo lo que es el uso de sondas de humedad de suelo. Y eso, entonces, todo eso lo ven desde un punto de vista inalámbrico, ya no es necesario ir a la caseta y a traer la información con un pendrive. Toda esta información se transmite vía GPRS hacia servidores centrales que uno después la analiza desde la página web, sin necesidad de estar yendo con un pendrive a rescatar los datos a las sondas, sin necesidad de tener que cambiar pilas porque los productos de equipo son autónomos, funcionan con panel solar y una alimentación, digamos, con batería interna. Entonces, en realidad, facilita, digamos, a que el agricultor se dedique a tomar sus propias decisiones sin necesidad de estar preocupándose de otras cosas. Pero al lenguaje es que nos preocupamos de que el agricultor tome decisiones informadas y no se preocupe, digamos, de la parte técnica, que es la parte que nos preocupamos nosotros.